Hola bichejos, voy de camino al huerto y bueno os quiero enseñar una cosa que hay aquí. Mirad qué cosa más bonita, ¿sabéis qué es? Pues es un anátrix maura, también llamada comúnmente culebra viperina. Esta es una serpiente muy común aquí en España y te la sueles encontrar en lugares donde hay agua como charcas, lagunas, balsas o incluso acequias como aquí. Se llama culebra viperina porque a modo de defensa aplana la cabeza y la pone de forma triangular imitando la forma y el comportamiento de las víboras, las víboras que son serpientes venenosas. Aunque esta en realidad es inofensiva, se alimenta principalmente de peces, ranas y sapos y suele medir entre 60 y 80 centímetros. Esta es más bien pequeñita, esta que mida no sé unos 40 o por ahí, pero fijaos qué bonita es, qué colores más chulos, me encantan las marcas de la cabeza, es preciosa. Si os dais cuenta, se queda quieta bajo el agua y aguanta la respiración, la puede aguantar durante 10 a 15 minutos. Si yo me muevo o ve que me acerco para intentar cogerla, ella se irá, aunque no es que sea muy rápida que digamos. Es un animal muy tranquilo, si la coges ni te muerde, además no tiene veneno como he dicho antes, pero no la vamos a molestar, ya bastante tiene aquí con los depredadores naturales que tiene, solamente la vamos a agravar. Aquí en la zona hay aves rapaces, garzas, lagartos o incluso tortugas que se pegan festines con ella cada vez que atrapan a una. Es que es un animal, como digo, muy tranquilo. Si la cogiéramos, vamos, no haría ni por morder. De hecho, le pones la mano delante y nada, no te muerde. Aunque te haga la amenaza, no llega ni a morderte. Es una serpiente muy tranquila, muy pacífica. Esta tiene un color pardo con las motas bastante marrones, pero hay algunas que tienen tonalidades más oscuras. Y la hembra, como en muchas serpientes, es más grande que el macho. La verdad es que está muy bonita verla moverse bajo el agua. Bueno mis chicos, pues eso es todo. Espero que os haya gustado esta serpiente viperina, que me dejéis un like y suscribirse al canal si no estáis suscritos. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!